A partir del 11 de abril de este año, los circos ya no podrán exhibir animales silvestres en los espectáculos, esto de acuerdo al Decreto 5.2017, Ley de Protección y Bienestar Animal, aprobado en febrero de 2017, informó hoy Maynor García, subsecretario del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP. El CONAP hizo el recordatorio un día después de que Cipriano Álvarez resultara con series heridas luego de ser atacado por un tigre de bengala en una parcela de la aldea El Jocotillo Villacanales. Otra de las consideraciones es que los circos ya no van a poder exhibir ese tipo de animales que se encuentran en esta fase, los tigres y los leones, en un apéndice 2 y lo que se pretende es que a partir de abril ellos ya no puedan estar en sus exhibiciones, ya no puedan tener ese tipo de animales. De una colección de circos se tiene que convertir en una colección ya privada donde ellos tengan mejores condiciones para estar en un hábitat con mejores condiciones. Álvarez de 55 años de edad fue víctima del felino cuando alimentaba a este junto a otros 11 tigres más. Según Maynor García, los animales pertenecen a un circo, el cual deberá entregar los mamíferos al CONAP para que éste decida qué hacer con ellos. Es para la ley de bienestar animal, establece que a partir del 11 de abril ya no va, es el tiempo de gracia que tiene y lo establece la ley de bienestar animal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!